... ... ... Ya, duré unos años maquillando mi ignorancia Comprender que somos sueños y lágrimas cayendo en las ojeras Con frío en la hoguera Libera a los demonios que molestan Consume la vida sin prenderla De verás temerás que amarás y amarás Que te tema, eterna espera De vencer a Dios y los dilemas Secretos en tus orejas, no en tu boca aferra La vida es un maltrato normal Que te hiera, los problemas son mi fuerza Aromas de flor negra Me desgarro al cantar, alcanza el cielo De un salto buscando paciencia Y no hay monos en la costa ni en la selva Sonando en la vitrola, la mente sola Se encontrará sin control en coma Siendo un punto de percepción distinta Siendo la tinta de un enfermo Palpitan los cuadernos o así Entrenando la deriva en la sequía del desierto Engañado con malos pasatiempos Me divierte que no te guste mi música A mi me da lo mismo Consumido por el consumismo Con su mismo permiso Trance en un pasadizo Paisaje veo borroso Al paraíso pedregoso Y un ritmo sin moda contagioso Experiencia con el filo del cuchillo Casi terroroso Espero los días entrando a mi cárcel Cómo entenderme para explicarte Solo complico lo mismo que puedo sanarme Un segundo detrás de los muros de carne Más de seguro que algunos futuros Te estudian los persiguen sueños No tengo dueños Fuego con miedo Mato con odio Estamos con ganas Todos se mueren Nada se queda Preso muy poco Mandita guerra Cierra mis ojos Solo se queda Entre yo y los cuervos Solo existe una pelea Leye mi picha Revela los hechos Porque hasta la fe Ya jamás la han hecho No muere la noche Viven los muertos No me reconoce Cambio de puerto Para parar la condena Que deja vivir demasiado Hay muy poco tiempo Escapan, vuelven, surgen De su mierda Los fantasmas en mi templo Para recordar Que estoy haciendo Para recordarme Más mi tiempo Más mi tiempo El tiempo se conserva Y los recuerdos se irán Aunque yo no lo quiera Se consumirá la vida entera Muriendo con cada experiencia Muriendo con cada experiencia El tiempo se conserva Y los recuerdos se irán Aunque yo no lo quiera Se consumirá la vida entera Muriendo con cada experiencia Muriendo con cada experiencia Infiltro mi presencia muerta Tras la puerta la conecta de verdad Hicieron éxito proporcionado en la secta de mi clan Mientras algunos astutos hacen machacrando su realidad Paranormal, del tramo donde estamos Sin querer entramos acá Al túnel e infinito no llegaría ni a la mitad Con ese al despertar influyen los demás No hay motivo, vivo no ve Tuve que sufrir pa' verlo Me detuve pero tuve la enseñanza del maestro Lo mantuve en tu ventisca Enviciándome del resto, envidiando las sonrisas Aunque no la estén sintiendo El amor salvará el mundo Pero no la estamos haciendo Escarbará la gloria sin memoria El cáncer de tu infierno Nunca podremos entenderlo Con capucho y sin capucha Siempre siento el mismo invierno Me siento sin tormento Dentro de este cuerpo ajeno Si recuerdo solo un día Y será para no hacerlo de nuevo Planeo caer despacio Me rehuso a su juego No hay espacio para vacio Que los perderé de vista luego Que los perderé de vista luego Yo, yo El tiempo se conserva Y los recuerdos se irán Aunque yo no lo quiera Se consumirá la vida en primera Muriendo con cada experiencia Muriendo con cada experiencia El tiempo se conserva Y los recuerdos se irán Aunque yo no lo quiera Se consumirá la vida entera Muriendo con cada experiencia Muriendo con cada experiencia Yeah, yeah, yeah Alo – T He Gracias por ver el video.